Lo que Lambayeque y Chiclayo esperaban Este domingo 26, 26 de marzo Llega la fiesta carnavalesca más grande del Perú Al estilo del Valle del Mantaro Organiza Asociación Departamental Junín-Guancayo Donde podrá observar un gran pasacalle Con la participación de estampas costumbristas de bailes Como el vinil Bailas antiguo y moderno La tunantada Chonginada Santiago Los chapis Y otros El tradicional cortamonte Jalapato Torneo de cinta Y la presentación de Liste el Valle La voz sublime de la tunantada Ameniza La orquesta típica Los auténticos del centro Y para degustar habrá La rica pachamanca de tres sabores Picante de cul Patasca Papa la guancaína Muchos platos más Yo soy guancaín Te esperamos este domingo 26 26 de marzo En el kilómetro uno y medio Carretera Pomalca ¡Nos matas! ¡Nos matas!